orden de anulación emitida por el 742 don Saúl Méndez buenos días buenos días Edwin saludo a Gonzalo a todos los que contigo están trabajando a tus oyentes a quienes nos van a ver en redes pues mi respeto a todos y a la orden gracias por atendernos como siempre Saúl vamos a hablar de como siempre con Saúl yo me gusta pasar revista de los temas nacionales pero antes de eso Saúl esta noticia que acabo de leer ustedes no es que son la contraparte ustedes son los que al final ponen el hombro para que estas obras se realicen ustedes digo como como Zuntrax y a mí lo que me preocupa es que cada vez que hay una postergación las obras comienzan más tarde y la generación de empleos comienza más tarde y uno no termina de entender por qué hay calificaciones así como esta que acabo de leer porque yo he aprendido Saúl que no necesariamente porque alguien poste por una por una cifra más baja no por eso es la mejor o es la peor en realidad estos elementos siempre salen en los actos de licitación cuando no se cumplen con los pliegos de cargo requisito preestablecido y tú más y toda una serie de hechos que son necesarios para que los mismos puedan desarrollarse no el tema acá es que en algunas ocasiones estos estas observaciones tienen plena validez y en otras no el problema de ello radica en que cuando hay algún tipo de apelación recurrir etcétera en torno a la decisión que se ha tomado o se ha visto en medio de este tema pues no hay responsabilidades tengase la razón o no de quienes están en un momento determinado impugnando el acto propiamente dicho ahora bien eso es la cotidianidad con la que se presenta en esto esta situación e incluso ocurre lo mismo cuando se está licitando a nivel privado solo que allí pues eso no es público no hay detalles etcétera y demás pero hay formas en las que esto tiene que analizarse ahora como lo veo en función de la generación de empleo nosotros hemos sostenido desde hace más de un año incluso cuando se reabrió la industria en septiembre del año 2020 que con las obras que estaban en ejecución en ese momento se pudieron haber recuperado entre 5.000 y 8.000 plazas de empleo esas obras siguen paralizadas en su inmensa mayoría voy a poner ejemplo de la gente se maneja más y tiene mayor orientación en chorrera en el lado de la pesa cuando usted pasa por allí ve que inició el tramo ese de carretera que hay en realidad hay un entronque corredor de la playa eso está parado y naturalmente allí si se estuviese trabajando a esta altura deberían haber por lo menos unos 800 trabajadores en todo el proyecto entonces cuando se empieza a hablar de nuevas obras y hay obras como esta que están paralizadas naturalmente esto es un problema para los ciudadanos panameños primero porque ya hay plata invertida segundo hay contratos de por medio tercero aunque no se esté ejecutando hay responsabilidades de orden legal que pueden concitar a que el estado quede indemnizando en determinado momento a empresarios incluso sin la ejecución de obras concretamente entonces esto es lamentable lo que está ocurriendo yo creo que lo que se ha mostrado en esta administración es una incapacidad manifiesta de atender los temas concerniente a estos y naturalmente es parte del problema que tenemos el llamado ya se empezó la línea 3 del metro está en ejecución en estos momentos pero el puente famoso por donde va a pasar y conectarse a la ciudad eso hasta el sol de hoy estamos a unos días de cuarto año de mandato del señor cortizo entonces la pregunta es bueno seguramente ocurrirá lo que ocurrió con el puente centenario tú recordarás que se hizo el puente y no tenía acceso por ningún lado luego se hicieron los accesos par de años después entonces en realidad es una situación realmente lamentable la que nosotros estamos viviendo y como yo lo entiendo es parte de la descomposición que hay en términos generales en la administración pública sea ejecutivo legislativo judiciales todo en realidad es un problema lo que tenemos y hasta que no haya una solución de raíz pues tendremos que seguir viviendo con este tipo de problemas que el problema que yo veo el problema que yo veo en esto Saúl si si la descomposición se quedara en el aspecto meramente institucional uno diría bueno hay que resolverlo pero lo que yo veo y yo se lo comparto a los oyentes de cada momento yo si yo fuera parte si yo fuera el presidente cortizo o si yo fuera parte de la administración del presidente cortizo mi obsesión estaría en generar empleos porque este es una un país demasiado chico y mucho desempleado te genera una bomba de tiempo de carácter social que hay que impedir a toda costa pero entonces qué pasa todos estos temas traban esa posibilidad de generar empleos rápidamente problema del empleo en panamá no podemos verlo al calor única y exclusivamente de los últimos dos años de la crisis sanitaria nosotros tenemos un problema de orden estructural ya eso lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y en realidad la forma de la economía como se ha venido desarrollando ha dejado ahora casi el 60 por ciento de la población económicamente activa en la informalidad y en el desempleo pero hace dos años atrás era 47 por ciento es decir que eso obviamente la forma en que se está haciendo política económica no atiende las necesidades fundamentales de la población y cuando hablamos de generar empleo creo que hay que caracterizarlo porque no se trata simplemente de empleo por empleo yo creo que como mínimo deben ser empleos que cumplan con la cuota establecida en el orden mundial de empleo decente es decir que usted debe tener estabilidad laboral que no se tiene en el mercado llamado laboral en panamá debe tener salario con las actividades que realiza debe tener seguridad social adicionalmente a eso pago de prestaciones laborales que es lo que requerimos en realidad para resolver estos problemas ahora si no se apunta a un plan nacional de desarrollo que también es una de de los elementos fundamentales incluso con relación al tema que que alcancé a escuchar algunos minutos cuando cerrabas en tu intervención tema anterior es decir si si no hay cómo integrar el desarrollo nacional con el desarrollo humano naturalmente nosotros quedamos es decir secuestrado cada quinquenio por quien llegue el grupo que llega el poder fáctico que lo controla los intereses del negociado en fin pero no hay desarrollo ni desarrollo humano y crecimiento económico no es desarrollo ni desarrollo humano así que estos temas hay que verlo en profundidad para cómo lo conjugamos desarrollo pero profesor para redondear para desarrollar áreas como el sector primario y secundario de la economía que son los que pueden generar empleo fíjate profesor que yo creo que en lo único en lo que yo coincido con Saúl Méndez ideológicamente políticamente en algo que usted acaba de decir y se lo ha dicho el profesor cabrera no es generar empleo por generar empleo de eso no se trata se trata de qué empleos vamos a generar qué tipo de empleos queremos generar y yo siempre se lo he dicho y creo que es lo único en lo que yo puedo coincidir con Saúl Méndez con todo el respeto a su posición política ideológica ni más faltaba pero profesor no generar empleo por general porque lo que va a pasar es que no no es fácil decirlo para que tiene empleo no pero es que la informalidad a usted no le importa cómo va creciendo la informalidad es que eso es que eso es fácil decirlo para que tiene su problema resuelto no al que no lo tiene resuelto no quiere saber si informalidad si formalidad si calidad del empleo él quiere resolver Saúl lo sabe Saúl convive con la gente de la base popular de este país y tú lo que necesitas es resolverle a esa gente sus necesidades después entras a hablar de la formalidad entras a hablar del mejor nivel el desarrollo humano que es lo que yo quiero que Saúl me dé desde su óptica cómo conjugamos el desarrollo económico el desarrollo humano cuál es la visión que tienen ustedes Saúl de cómo conjugar eso permíteme comentar lo que Gonzalo en algún momento indicaba yo creo que todos tenemos posiciones políticas e ideológicas incluyéndolo a él y obviamente en la en la contradicción naturalmente en el tema de la tesis la antitesis la conclusión de la síntesis porque esto es dialéctico la realidad va mostrando hacia donde se desarrolla determinado movimientos sociales o las sociedades en términos generales y lo que estamos viendo concretamente es que este problema como lo estamos viviendo en el mundo no sólo en Panamá sino en el mundo no le está dando solución a las amplias mayoría y naturalmente esto lo que trae como consecuencia de la confrontación directa entre los desposeídos y los que lo que poseen todo y obviamente eso se refleja dialécticamente en cada sociedad conforme se va dando cómo vemos nosotros el desarrollo económico con el desarrollo humano bueno lo vemos de la misma forma en que se ha discutido desde el punto de vista económico político ideológico social cultural etcétera es el trabajo el que puede satisfacer las necesidades necesidades del hombre y esto desde el hombre de las cavernas hasta el hombre moderno de hoy obviamente el trabajo es el que genera riqueza y el problema que la sociedad vive es la distribución de esa riqueza en términos generales como nunca antes el mundo ha tenido la posibilidad de realizar tanta tanto producto como ha sido posible pero no obstante eso no significa que estos productos mercancías lleguen a todas las personas para satisfacer sus necesidades entonces el trabajo es sine qua non de necesidades necesidades que tienen que ser resueltas y que desde el punto de vista económico requerimos una planificación de la economía que permita poder desarrollar naturalmente los aspectos de cada sociedad y en particular la nuestra a efecto de poder generar los empleos que requiere el país el desarrollo que requiere el país pero además de eso justamente la generación de empleo que consiste al desarrollo humano porque el problema y ahí yo si discrepo con lo que ha planteado edwin en función de que concretamente la gente requiere trabajar sí pero trabajar para satisfacer sus necesidades uno va a trabajar para para seguir en las mismas condiciones es más el que tiene trabajo formal hoy edwin no sólo carga con su familia el primer núcleo sino incluso con el resto de su familia porque ahí aporta definitivamente según sus capacidades pero en la medida que tu salario cada vez tiene menor poder adquisitivo una sociedad de consumo donde los precios están altamente disparado contra salarios realmente bajos entonces qué sentido tiene el trabajo si si tú trabajas para no satisfacer tus necesidades deja de tener sentido el trabajo entonces el trabajo tiene que satisfacer las necesidades fundamentales de la población y bajo ese prisma es como nosotros entendemos que debes desarrollarse la economía y la economía política es decir que permita la satisfacción plena de las necesidades humanas que es lo que se quiera ahora qué es lo que se está planteando porque este es un tema que incluso la humanidad superó pero que ha retrocedido hay 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 un salario vivienda educación salud agua potable es decir qué de extraordinario tiene eso para la vida humana claro don saúl pero también hay dentro dentro de la óptica que usted plantea en cuanto a teorías económicas también hay un error pensar que la inflación se combate con aumento de salario entonces a mayor inflación al comentar el salario y esa es una equivocación que han cometido los países de américa latina países con alta inflación a diferencia de otras partes del planeta que lo solucionan todo aumentando los sueldos y se ha dado y se ha visto que no funciona eso no funciona los problemas de la distribución de la riqueza son los que tienen que funcionar de raíz en torno a este problema naturalmente si la tesis fuera equivocada entonces lo tenemos que bajarnos los salarios según lo que tú planteas no 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 en lo absoluto desde que estamos discutiendo este tema y no es un tema contemporáneo tuyo y mío sino que desde que el sistema capitalista ya casi en su 200 años de existencia en el mundo se está desarrollando en sus distintas etapas momentos incluyendo el actual la fase imperialista del mismo es decir la discusión de salario naturalmente es esencial para redistribución de riqueza porque si tú no discutes salario la actitud patronal es para la menor cantidad posible porque así exprime mayormente lo que se llama la plusvalía en el trabajo de eso tiene que haber redistribución de riqueza de la riqueza tiene que ser tiene que ser redistribuida del trabajo colectivo que realizan las sociedades a ver de eso estamos claro pero no puede decir que la solución para frenar la inflación es aumentar el sueldo eso no la solución momento en ningún momento he planteado yo eso eso que lo trabaja con la virtud claro pero porque usted dice porque usted dice que el alto precio de las cosas nos está llevando a que la gente tenga más menor capacidad y eso es cierto ahora lo que siempre plantean es bueno ya que la inflación es de ocho por ciento debatamos el hecho cuando hay que subir los sueldos ese es el planteamiento de américa latina ocho por ciento ahí es un error eso es lo que hay que hacer es un error en primera en primera instancia lo que tenemos que discutir es si los salarios que se están pagando hoy realmente cubren las necesidades fundamentales de la población porque como yo lo entiendo en tu planteamiento aquí hay un doble una doble explotación por un lado los bajos salarios que te pagan por tu trabajo y segundo los altos precios que te ponen los propios empresarios entonces naturalmente en esa política de junca y martillo el que queda en el centro recibe todos los golpes en este caso la mayoría de la población lo primero que hay que discutir es una política de salario acorde con el costo de la vida luego entonces habrá que discutir los ajustes de salario producto la inflación y después tenemos que hablar de aumento de salario que significa redistribución de riqueza el problema es que el análisis y se hace de orden simple al hablar de salario sin ver todas las connotaciones que el mismo corresponde en la sociedad naturalmente nos quedamos cortos en el análisis pero los salarios son bajos hay que ajustar los salarios al costo de la vida habrá que ajustar la inflación que eso se llama indexación y hablar y discutir de aumento de salario son reglas pero aquí pero el grupo de trabajadores organizados no quiere ir a hablar de indexación bueno yo no no sé qué grupo de trabajadores organizado pero como mínimo aquí yo nada más a un grupo le he escuchado lo de la indexación de todos los sindicatos que existen en panamá que señor yo perdí la cuenta nada más uno lo oigo hablar de indexación que es a pesar de lo que dice gonzalo que no es otra cosa de bueno espérate cómo anda la inflación cómo puede ser porcentaje de la revisión del salario mínimo esa es una parte de la discusión reitero porque esto no se puede quedar solo en inflación primero hay que discutir el valor del salario que es muy bajo en panamá fíjese le voy a poner un ejemplo yo creo que eso ayuda en 1959 cuando se logró el primer salario mínimo fue 50 centavos la hora 1.959 cuánto es el salario mínimo cuál es el costo de la vida si comparamos el costo de la vida en 1959 el punto 50 centavos es contra el salario que hay hoy y el costo de la vida eso está radicalmente diferenciado exponencialmente diferenciado porque es decir no equivale al costo de la vida porque el costo de la vida se ha elevado sustancialmente entonces yo creo que lo primero que hay que discutir en panamá es un salario que se ajuste al costo de la vida luego entonces el salario tiene que ajustarse conforme inflación y tiene que discutir se aumente salario que es redistribución de la riqueza generada del trabajo esas son las reglas de discusión y creo que eso eso es lo que no se ha hecho en panamá por eso los salarios hay largos periodos en que los salarios mínimos no se han revisado y eso sigue rezagado por lo menos 20 años que no se revisaron los salarios mínimos y por eso cuando lo comparas con el costo de la vida eso está por arriba así que yo yo creo que una de las formas de ajustar el salario a la inflación pero de aumento de salario entonces tenemos que hablar de redistribución de riqueza eso es otra cosa desarrollo humano quiero insistir en eso porque es algo que de lo cual se habla mucho en panamá pero para mi gusto se hace poco y no digo que no se hace casi nada digo que no se hace pero yo sea para mi gusto se hace poco pero aquí un amigo suyo pues yo sé que él es amigo suyo que me mandaba una una información un comentario me dice oye un indicador de desarrollo humano es educación por ejemplo otro de desarrollo humano es salud los servicios de salud por supuesto otro indicador de desarrollo humano es vivienda claro trabajo este amigo suyo me dice oye pero en cuba y todo eso pero no hay hay entonces podríamos decir que hay desarrollo humano y cómo quedó el desarrollo económico nadie tiene duda de que en cuba hay desarrollo económico a mí no me gusta hacer comparaciones pero te revisa las estadísticas de no mías de los organismos internacionales cuando hablan de educación salud cuando hablan de esos indicadores cuba marca entre los primeros países del mundo entonces yo no sé si eso 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 está en cuestionamiento en estos momentos el problema económico de cuba creo que todo el mundo también lo conoce hay un bloqueo económico que tiene más de 62 años y que obviamente eso pero yo creo si me permiten hablar porque me hacen un comentario tengo que comentar o no creo que ese bloqueo económico juega un papel en medio de esta situación aparte de los problemas que ellos mismos pueden haber generado en todos los procesos humanos hay errores hay rectificaciones y demás que habrá que conjugarlo todo para analizar el contexto concreto de lo que pasa en cuba pero yo creo que estamos hablando desde panamá no de cuba igual podemos utilizar cualquier otro modelo por eso iba a decir que a mí no me gusta hacer comparaciones pero para efectos para efectos de quienes nos están escuchando saúl porque a veces hablamos de desarrollo humano y no le decimos a los oyentes o a los que nos escuchan que implica el desarrollo humano yo lo mencioné yo quisiera que para más tuviéramos salud vivienda agua potable trabajo salarios dignos pero el oyente por eso le digo pero el oyente que es amigo suyo me dice sí pero en cuba y todo eso y no necesariamente hay desarrollo económico pues usted me dice usted me da un argumento el bloqueo yo podría decir yo 60 años después no creo que haya sido bloqueo exclusivamente porque cuba recibió inversiones europeas recibió inversiones canadienses para yo estar a saber qué hubiera pasado si no la hubieran recibido por ejemplo las europeas siguen funcionando el turismo en cuba es un rubro muy importante que incluso sustituyó el azúcar en su momento producto de la desintegración del campo socialista pero se se edwin aquí se vivió tres años de bloqueo y todos conocemos el panamá que significa eso entonces querer decir que 60 años lo que no puede no puede haber afectado yo creo que obviamente ese la central el central punto de discusión allí pero además hablé de las rectificaciones de los errores que se cometen en todos los procesos porque en todos los procesos de desarrollo de la humanidad se cometen aciertos y desaciertos y lo importante es rectificar donde corresponde pero reitero yo creo que el caso cubano cuando quieran podemos conversarlo como un tema no no pero yo creo que debemos ver don saúl hablemos de hablemos de errores usted dice bueno que todos los procesos cometen errores y yo quisiera preguntarle si desde el zuntrax desde la vocería suya es un error salir a la calle protestar por el congelamiento de los precios de la gasolina o de alguna u otra forma por no explicar que a nivel mundial lo que se está viviendo es un problema del cual el gobierno nacional no tiene cómo atajarlo más allá de reducir un impuesto o no para usted bueno pero si redujera el impuesto ya fuera una respuesta fíjate que en el caso de los transportistas entiendo incluso a empresas con placas comerciales se le haya congelado el precio por tres meses y se está dando un subsidio entonces lo que corresponde es buscar alternativas y yo creo que es legítima la demanda de la población en respuesta mañana o el viernes creo se anuncia un nuevo incremento cómo vamos a satisfacer ese incremento si ya los salarios no dan ni para comer cómo se resuelve el problema entonces con el que no tiene pero don saúl obviamente y cómo es el estado para no endeudarse más a punta de subsidios a punta de congelamiento fíjate cuando hablamos de subsidios yo creo que la primera porque esto se llama son transferencias del estado a la población la mayor cantidad de esas transferencias que tienen los empresarios de este país los ricos primero no pagan impuestos y segundo a eso que ellos llaman incentivo para la inversión hay toda clase de transferencias del estado recientemente se está discutiendo una norma para que un grupo cinco familias creo que es lo que he escuchado se beneficien de invertir en el turismo y no pagar impuestos 900 millones se han calculado nadie dice nada de eso pero cuando se trata de subsidio para la población entonces un escándalo hay que discutirlo hay que verlo bueno vamos a discutir toda la política tributaria porque nosotros conceptualizamos y así lo hemos propuesto incluso que la revisión de la política presupuestaria tiene que estar encaminada en dos direcciones primero que quienes no pagan paguen impuestos me estoy refiriendo específicamente a los ricos que no pagan impuestos en panamá y segundo el tema del presupuesto general de la nación que tiene que discutirse su redistribución su ejecución y además cómo puede hacerse más eficiente yo creo que eso es necesario si yo pago impuestos en mi salario edu y se lo descuentan de su salario cuando compramos una tasa de café nos nos cobran el impuesto entonces porque hay sectores que más tienen que no pagan pero pregunto si llegamos estando de acuerdo con el tema de pago impuestos que todo el mundo debe pagar impuestos si el país cerráramos los ojos un segundo día cuando logremos abrir logramos que en panamá haya pleno empleo para qué necesitaríamos los subsidios bueno pero es que nadie ha pedido subsidios por pedir subsidios bueno pero es que si la gente llega a su empleo yo estoy de acuerdo contigo te lo dije hace un rato el el desarrollo económico de las naciones es a través del trabajo y el trabajo tiene que dignificar la vida del hombre pero ese es el punto que quiero llegar porque porque satanizamos los incentivos a la empresa privada y el ejemplo de las cinco las inversiones claro que es escandaloso por supuesto es escandaloso pero veamos otros incentivos que lo que terminan generando empleo porque satanizar el incentivo que genera empleo que es lo que nos debe preocupar y no y en lugar de decir oye hay que generar mucho empleo para ver cuándo terminamos con los subsidios fíjate edwin aquí nadie está satanizando nada si fuese así entonces que nos quiten los impuestos a todos porque entonces porque nos reímos porque nos reímos porque nos impuestos a todos no puede ser que la regla sea que el que más tiene pague menos impuestos eso no puede ser la regla segundo precisamente el 32 años después de la ofensiva neoliberal el concepto de que para invertir tú tienes que incentivar obviamente quiere convertirse en ley permanente y naturalmente esto no puede ser de esa manera los empresarios tienen que pagar sus impuestos porque tienen que pagar sus impuestos porque reitero es una forma de redistribución de la riqueza que se genera colectivamente que genera el trabajo no la genera ningún individuo que fue exitoso bla 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 eso no existe existe el trabajo colectivo de las sociedades que ese trabajo genera la riqueza de las naciones y cualquiera que tenga dudas puede revisar los clásicos de adán es mío david ricardo o puede revisar a carlos mar o a federico engel y naturalmente se van a dar cuenta que hay coincidencias en torno al tema y lo que tiene que ocurrir es que debe haber inversión porque yo creo que si tiene que haber inversión pero que todo el mundo haga lo que le corresponde porque el no hacerlo lo que implica es que sigue sigue habiendo una sociedad como la nuestra que la ubican en la segunda plaza en américa latina y la quinta en el mundo donde hay peor distribución de riqueza eso no tiene lógica nosotros necesitamos resolver problemas de que de educación necesitamos recursos necesitamos salud recursos carreteras infraestructura en fin lo que requiere la sociedad para poder ser desarrollada al igual que las personas entonces yo no creo que aquí estamos por una política de que el que más tiene no pague su dicho sea de paso de que eso es lo que lo incentiva a invertir esa regla del juego no pueden seguir existiendo porque obviamente esa regla del juego lo que traen como consecuencias son mayor inequidad pero entonces si aceptamos que que dentro de la regla del juego del estado si hay incentivo para que haya inversión y generación de empleo yo lo que digo es que tiene que haber políticas de desarrollo nacional pero por supuesto generen empleo te voy a poner un ejemplo si nosotros quisiéramos desarrollar la industria a propósito que tenemos un canal aquí y quisiéramos abrir astilleros para reparación etcétera a una escala media digámoslo para para no ser tan ambiciosos resulta ser que cuando tú en una política económica planificas eso para que venga alguien a invertir entonces tú tienes que decirle no tú no tienes que pagar impuestos para que tú inviertas esa es la regla del juego en los otros astilleros en los otros lugares donde se están desarrollando esa actividad no pero el hecho concreto como nosotros lo entendemos es que toda inversión que se haga en el país tiene que pagar su y si esa es la regla del juego eso es lo que puede traer mayor equidad concretamente en el desarrollo de esta situación hay otros elementos donde el estado debería ser el monopolio de la inversión y esto no porque yo lo diga sino porque incluso así ha podido verse e incluso en medio de las crisis económicas que se han vivido como la última del 2008 y la del 2020 anunciada que ese es parte del problema porque aquí se se ha encubierto la crisis del 2020 anunciada por los organismos internacionales parecida a la del 2008 resulta ser que cuando estas grandes empresas multinacionales quiebran los impuestos salen de los contribuyentes a subsidiarlas tanto en europa como en eeuu a pesar que su filosofía y su ideología no interviene cuando están en crisis entonces se toman los impuestos de los contribuyentes para apuntalar estas empresas así que hay hay cosas que tienen que ser monopolio del estado nosotros consideramos que sí y que deben ayudar a desarrollar naturalmente el problema seguro es cuando no se define cuando no se define cuáles son esas cosas que deben ser monopolio del estado en el caso de panamá el estado panameño la presidencia de la república recoge la basura en la ciudad capital y estamos viendo el desastre el perfecto desastre que es en arraiján y en la chorrera lo recoge la empresa privada y no es ningún desastre muy por el contrario ahí está bueno yo yo el desastre como se se menciona en función de la cosa pública naturalmente no puede ser a mi juicio la medida para ver este problema la ineficiencia histórica en la recolección de la basura en todas partes porque van a arraijar la gente se queja que la que aún cuando paga la basura no no la recoge en veraguas ha habido protesta en torno al tema y hay empresa privada en colón recientemente había esa situación también así que yo creo que hay que medirlo incluso en el idán voy a poner otro ejemplo en el idán que dice que es público y gran parte de sus servicios están privatizados la la atención a las necesidades de la gente no se resuelve y esto ha sido objeto de debate nacional ahora con esto yo no estoy diciendo que en determinadas actividades económicas que el estado no tenga que naturalmente tener participación pues no no se dé al desarrollo de la empresa privada pero problemas hay por todos lados y finalmente don saúl méndez el 1 de junio los magistrados tribunal electoral dieron el pistoletazo como dicen algunos para lo que es el inicio de la cronología hacia mayo de 2024 día de las elecciones en el que los ciudadanos de este país seremos convocados para elegir presidente diputados alcaldes representantes con regimiento etcétera que podríamos pensar saúl méndez estará en la escena política nuevamente hasta ahora nosotros estamos concentrados en inscribir el fan que no nos ha sido fácil inscribirlo en medio de la pandemia producto de la famosa plataforma esta del tribunal electoral que ha sido un desastre aunque ellos quieren decir lo contrario eso es un desastre en realidad desde el primer momento hasta ahora y a pesar de que la tecnología facilita porque obviamente verlo desde el punto de vista tecnológico se vio como un avance pero cuando tú entras ahí la plataforma no te recibe hay lugares donde no entras a señal en fin todos esos problemas se presentan hay problemas en que tú aparece que tu cédula está vencida y estás mostrando tu cédula renovada y los tipos dicen no existe más dice que está vencida aunque tú tengas la cédula renovada en fin hay un montón de problemas que en realidad se ha hecho casi imposible poder alcanzar los números que hemos planteado en su momento no obstante seguimos inscribiendo me trataré a inscribir el fat en estos momentos y ya veremos porque las nuevas reglas también pusieron una serie de términos el que no está inscrito a final de año no puede participar concretamente entonces nosotros todo eso lo vamos a evaluar y sobre la marcha iremos informando a la población qué decisiones vamos a tomar con relación al torneo del dos mil veinticuatro o sea primero inscribir el partido primero inscribir el partido sí en nuestro centro en estos momentos está en inscribir el partido para poder definir de allí nuestras tareas del futuro bueno a ver el profesor ya vaya 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 momento que está en la fila está en la fila de gente un momento un momento un momento don saúl su su corazón en colombia está con rodolfo hernández o más hacia el sincrito a petro naturalmente estamos con petro al escuchar al escuchar los discursos de hernández y al ver la situación colombiana y analizarla nuestra simpatía están con petro pero eso lo define el pueblo colombiano así que yo espero que el pueblo colombiano el domingo que viene pues elija por la transformación que están tanto anhelando pero pero ojo hernández es más petrista que el propio petro no ese estado galopando papá estado para todo no presente subsidios etcétera etcétera en realidad yo creo que al analizar el tema colombiano es tan complejo yo creo que ahí si nadie podrá refutarlo ver todas las aristas de esa situación de una sociedad que desde la independencia tiene sus contradicciones al igual que la nuestra me refiero a la independencia obviamente la corona española está aquí pero que en estos momentos muestra una situación en la que los sectores populares progresistas sectores de mujeres etcétera tienen viabilidad de llegar al gobierno una cosa llegada de gobierno contra el poder es totalmente distinta y creo que el planteamiento que se hace desde la colombia humana o el pacto histórico está representando el sentir de la mayoría del pueblo colombiano como se vio en la primera vuelta y que estoy casi convencido que va a ocurrir de lo mismo en la segunda vuelta bien dicen que lula sirva regresa a la presidencia de brasil en las elecciones son en octubre de que petro gane en colombia maduro se mantiene en venezuela en bolivia se mantiene también un régimen de izquierda un gobierno izquierda en nicaragua naturalmente cuba pero nada eso tiene relación no hay interrelación entre todo eso en realidad yo creo que lo que vive nuestra américa son procesos progresistas a veces queremos meter todo un solo churujo izquierda en términos generales creo que es muy amplio creo que lo que se está haciendo ahora en esta etapa del desarrollo de la humanidad y específicamente de américa latina tratando de atender problemas de orden social administrando la crisis en muchos casos generada por el modelo económico neoliberal y los estados capitalistas que se vive y en ese proceso progresista que vive nuestra américa cada uno con su con su realidad interpretada desde su desde su nación o está tratando de buscarle salida a sus problemas yo creo que si hay algo que une américa latina creo que en celad se ven los planteamientos de orden continental en función de qué cosas se pueden hacer juntos pero cada uno está viviendo su su realidad no pero hay más planteamiento homogéneo en el alba coincide con gustavo petro de que dictaduras de izquierda en este momento de américa latina estaduras de izquierda en realidad yo no sé a qué llaman dictadura de izquierda pero eso es el hecho de que yo haya dicho que puedo sentir simpatía en las elecciones por petro no significa que todo lo que diga petro tenemos puntos de vista que no son iguales pero saúl dictadura de izquierda con los cubanos con los brasileros en fin dura de izquierda dictadura derecha es dictadura sí pero quisiera yo saber de qué dictadura estamos hablando de la que impone todo estoy de acuerdo que las dictaduras son dictaduras de eso yo estoy de acuerdo concretamente la que vivió américa latina que fueron sangrienta que aplastaron a nuestro pueblo a sangre y fuego eso no tiene parangón en nicaragua no hay una dictadura que yo sepa y hay elecciones igual que en venezuela como la hay en el jugador y como la van a ver en colombia si mañana después que petro gana empieza el problema de que resulta ser que es un dictador porque así lo dictan desde algún centro ideológico y se utilizan a medio para eso entonces te conviertes en dictado no estoy de acuerdo con eso esa es una posición hegemónica ideológica de derecha pura y dura que quiere descalificar sin sin realmente argumentos que consisten a una situación de esa naturaleza así que yo pienso que naturalmente los países concretamente cada uno de lo que de nuestra américa está viviendo lo que su sociedad permite en estos momentos en función de su desarrollo tema para otro programa saúl